Se trata de negar a grupos que no son de la izquierda su derecho a modificar aquellas leyes que consideran que pueden ser mejorables o incluso derogarlas, lo que no es el caso, por mucho que les vaya a fastidiar la pancarta. Y lo dicen ustedes, hablan de Casposo, usted que va a intentar hasta prohibir que la gente pueda comprar fosquitos a cambio, sin embargo, de que se puedan fumar porros sin darse cuenta del daño que le están haciendo a los jóvenes madrileños con las mismas o flamas de siempre. Porque usted, su jefe, Íñigo Errejón, como también todos los de Podemos, nacieron precisamente lucrándose de las peores dictaduras, de las peores tiranías criminales, de CEPs, que cobraban de estos países para intentar ilustrar ideológicamente a regímenes totalitarios y criminales. Ustedes han nacido de esa forma de entender cómo hay que despreciar y aniquilar al adversario. ¡Suscríbete al canal!